¡Ey! ¡Muy buenas las tengas todos! Esperen, 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 escuchen esa canción, escuchen esa hermosa canción ¡Sí, señores! Estamos en Legend of Zelda Ocarina of Time Este pinche grandioso juego de la Nintendo 64, lo cual... Les voy a decir la verdad, es que no lo jugué en la misma Playstation... En la Playstation 2, ¿de dónde me estoy yendo en la... En la Nintendo 64, si no lo jugué en un Xbox con un... Claro, que había discos con emuladores, así que vamos a empezar Y les voy a comentar unas cosas Saben que estamos... Déjame borrar el... No, 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 déjame borrar el de arriba Sabes... Sabemos que este pinche juego... Hecho por... Para... Que producido y hecho y distribuido por Nintendo ¡No te dejas subirlo! ¿Por qué? ¿Por qué yo lo...? Antes de que pasemos por la historia, déjame poner Siler Sí se nos va a llevar nuestro Siler No lo podemos subir por el hecho de... Bueno, sí lo podemos subir Nintendo les encanta que sumamos sus juegos Solo que nada más de que... Toda la feria que ganemos Toda la monetización se va a ir para ellos Lo demás sí podemos subir que Mario Que todos sus juegos de Nintendo sí podemos subir Solo por eso pues es... Excesión o no, lo que sea Pero igual Sakamoto me dijo Pues juégalo Hace mucho... Que muchísimo tiempo Que no... Que ya no lo he jugado Ya lo he acabado tantas veces Que no mames Creo que me decía la mayoría de las cosas Y cómo son los templos Tu mamá en tanguita Tu tía también en tanguita ¡Ay Dios! Pero bueno, vamos a pasar Vamos a... Vamos a pasar ahora sí con la historia Que se la voy a leer yo Está full español Eso creo No me acuerdo Sí, creo que sí está bueno En el vasto y profundo bosque de Hyrule He servido como espíritu guardián Se me conoce como el gran árbol Deku Pasa, pasa, rápido, rápido Y ahí ya está Moslin Esas son las... Ahorita les cuento más Los chicos del bosque Los Kokiri Viven aquí conmigo Ok Cada Kokiri Tiene un hada guardián Solo que Link no tiene Solo... Bueno, ya sabemos la historia De Link que por qué no tiene Ya sabemos Sin embargo Hay un chico que no tiene Una hada Bueno, ahí mismo Cuento la historia Que le pasó a su gran mami Ay, su mami Esperamos que... Lo malo de este Pinches juegos Es que tienen tantas Pinches escenas Como si fuera una película El juego que sí me va a costar mucho subir Deja de bajarlo un poquito Los amigos son los míos Es subir el juego de Metal Gear Solid 1 Porque tiene un chico de escenas, cabrón Pero un verguero, güey Creo que es de los juegos que más tienen Sí, yo ya lo acabé Con los mismos y viendo todas las escenas Me tardé como 10 horas En acabarlo Yo de What the fuck Qué pedo Lo bueno que conseguí la bandana Eso es lo importante Mira, re mi... Estoy en curso Por si acaso Quiero irme en curso Navi, Navi ¿Dónde estás? Ven aquí El curso hoy Sí, Lerpuki Todo junto Agrégueme al curso Oh, Navi del hada Escucha mis palabras Las palabras del árbol Deku ¿Lo sientes? El grima maligno Está descendiendo Sobre el reino Hanador Las fuerzas malévolas Se están reuniendo Ahora para atajar A Irure Hace tiempo El bosque Kukiri La fuerza de vida Ha estado Como una Con una barrera Como una barrera Que disuidía A los forasteros Y mantenía el orden mundial Pero contra Es tremendo maldad Incluso mi poder No es nada Uh Ha llegado el momento De que Un pibe Un pibe Tío Un pibe Un tío Un joder macho Con hada Comience Su viaje Al gran Su viaje El gran viaje Ese joven Llevará a Hirure Por el camino De las justicias Y de la verdad De las justicias De la justicia Y de la verdad Navi Vete ahora Busca a ese Chico A ese joven Y tráimelo hasta aquí No me queda mucho tiempo Vuela Nami Vuela El destino del bosque De Hirure Depende de él Ok Ok Y este juego Que es una chingonería Se los pinches Juro De mientras que Navi llega Ese pinche juego Que bonito Está bien bonito Güey Bien hermoso Su historia es grandiosa Jugabilidad Para esos tiempos También está bien chingona Mis tetas También chingonas Y bueno La cosa está de que Bueno Yo lo jugué En el Xbox Me acuerdo Porque Creo que si Lo traté De probar En Nintendo 64 Pero en la En el Nintendo 64 De un vecino De que antes Me la pasaba mucho Con mi madre Pero Creo que si Porque era una Era de tapa dorada Todavía Creo que era edición especial Pero Hola Siler Levanta El gran árbolérico Va a hablar contigo Siler Arriba Espero que No me den Derechos de autor Por subir Este Pinche juego Mamón Ay Que se desconecte Lo que quieras Yo no sé Que se desconectó Del monitor SCP Monitor Conectado Ya Pero ahí Andas apretándole Idiota Pinche Siler Cabrón Ya 5 minutos Ya llevamos De pura película Al fin te levantaste Soy Navilada Era el gran árbolérico Deseas ser Que sea tu amiga Encantada de conocerte El árbol de que te ha convocado Así que Come on Ahora mismo Come on Come on ¿Qué? Ahora sí Por fin manejamos Al pinche Link Come galletas Por fin Vámonos Vámonos Ay cabrón Por ahí no es No, no, no Por ahí no es No, no, no Vámonos pa' acá Bueno Este juego sí En el Xbox Mi hermano compró Un disco Donde venían muchos juegos Del Nintendo 64 Lo vi a jugar Y de ahí aprendí Cómo hacer cualquier mazmorra Y pues no mames Me enviciaba Con este juego Lo acababa Lo acababa Lo acababa Lo acababa Y es el único juego Que sí ha acabado Junto con el Link to the pass Que lo vieron en mi canal Wow Un hada Al fin un hada Viene contigo Ziller Wow Váyanos Estoy feliz por ti Ahora ya eres Un coquiri Ziller Eso es cierto El gran árbol Te ha convocado Es un gran honor Hablar con el Gran árbol Deco Te esperaré aquí Vamos Voy a ver al Gran árbol Deco Vámonos Primero que tenemos Que ir por la Pincho espada Que no habla Que está en la Parte trasera De este Mamada Y también tenemos Que juntar Rupias Rupias Y muchas 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 Rupias ¿Por qué? Porque hacía este Pinche juego A ver Nada Es por aquí Bueno Ya esa La mayoría del juego Si me lo sé Fácilmente me lo he Acabado más de Cinco veces Me lo he Acabado Gesticula Bien Ziller ¿Qué quieres Vieja? ¿Qué quieres? El gran árbol Te convocó Anda Ven conmigo ¿Cómo quieres Que vaya contigo Si no tengo Ni siquiera Espada? ¡Ay! No es por aquí Yo pensaba que era por aquí Vámonos Lo que no entiendo Es como la física De esa piedra Cómo puede Rodar y rodar Y rodar Así es cierto Aquí No me acordaba Que cuando le preguntábamos Estar por jugar Se traba un poquito El juego No sé por qué No sé por cuándo Solo hacen este emulador Sí Estoy destinado El emulador De Project 64 Versión 1.6 Comentando La espada de Kokiri Es un tesoro oculto De los Kokiri Que puedes tener La prestada Plata de Kakon Ah sí Seguramente la vamos a tener Prestada Pendejo Ahí es cuando se traba Poquito Vamos a Aquí están Mi espada No hay que guardar Casa de los hermanos Sábelo todo Ay wey Vean que les digo Cuando hago Cuando a veces Hago algo nuevo Se medio Traba Se medio Traba No es grave Después de que Carga Ya se quita No sé No sé Qué sea el problema Pero nos vamos A ir poco a poco Jugando Capítulos De 20 a 25 Y ya Así de fácil Así de fácil Sencillo Aquí no hay nada Tenemos que ir a las casas A juntar más rupias Para nuestro Pincho casquito A ver Hay que ir a esta Pincho casa Que no habla Qué mal Les quiero comentar Este pincho juego Me encantó Tanto Que nomás Disfruté Mi pinche Infancia Wey Cuando tenía La voz Negra Wey Toda la tengo Solo que Odia Ay no Váyense la verga Todo se me buguea Chinguen a su madre Solo la cosa está Así también Disculpe Si no escuché Tanto el juego Es por el copyright Bueno Da igual si me dan O no Yo este juego Si es posible Lo subo todo completo Y si me cierran En el canal Va a ser la culpa De ustedes Así que ¿Cuál es el pedo? ¿No? Y van a quitar Todas mis anas Se quedan Ya La Ay wey A ver Qué mal les puedo comentar Bueno Yo de los juegos Como en Dini 64 Si lo tuve Si tuve la consola Pero hace Que Que Hacemos Unos 13 14 Hace 13 14 años Que tenía la consola Jugaba mucho Mario 64 Si me acuerdo Que jugaba mucho Mario 64 Nada más Y a lo único Creo que necesitamos 20 A ver Aquí conseguimos otra Aquí conseguimos otra A huevo Vamos a ir por la que está Acá arriba De pasada ya Para tener más Rupios Por si acaso Ya te destruyo Que te destruyo Tío Que te destruyo Es que Fíjense Si tuviera Aún así Una PC Gamer Consola y todo Les diría que Nomás les digo Que no subiría Juegos Por así Por así decirlo Bueno No así decirlo Que son ahorita Nuevos O Las novedades Que ahorita está De novedades El Charter 4 FIFA Como siempre Pez Como siempre Aquí vemos Al árbol El árbol Con su gran Majestidad Majestidad Así Le mira Arriba No Ya lo sé Ya lo sé Aquí Ya lo sé Pero sí Le subiría Puros jugos clásicos Por ser los buenas Quiero mi arco Suscríbete Y dale Si quieres Ah No mames Ya me hice Pincho Errat Suscríbete Y dale La 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 Suscríbete Y dale No mames Ya me estoy Errateciendo De Échenme un Raticida Cabrón Por favor Deme de tragar Raticida Carnales No No quiero hablar Contigo Carnal Ya no Vámonos 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 A lo que A lo que Lo que Truche Chincha Chincha No mames We Que no Acuere A ver Tú Que estás Si Si quieres Ver al gran Arbudecu Deberías llevar Al menos Una espada Y un escudo Eh What is this Oh Hey Ah No sé Que es No sé No me acuerdo Cómo se dice Escudo En inglés Escudo ¿Y qué es eso What is What is it One is Sword Kokiri Oh my god Good Incluso todo ese Equipo un cobarde es un cobarde Vete a la verga Yo el gran miedo Nunca te aceptaré como Kokiri Dime Cómo conseguiste ser El favorito De Saria Y del gran Arbudecu Pinche Celoso Vale Verga Pinche Vato Celoso Para eso me gustabas Wey Para eso me gustaba Ah no Vamos a necesitar De estas cosas De mientras Los palitroques Que los vamos a necesitar No 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 tanto Yo lo que quiero jugar Por eso es que quiero una PC gamer Por lo mismo Para poder jugar El Ay cabrón ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Para jugar el 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 crepúsculo de la princesa Más historia Más historia El gran Arbudecu He vuelto A ver ¿Qué más nos va a contar? Coño tío No mames Parece a mi tío Cabrón Es el tío Arbolín Oh Navi Así que has vuelto Filler Welcome Dicen Dicen bien lo que yo El gran Arbudecu Tengo que decirte Tus sueños Tus sueños Tus sueños No han tenido descanso Estas lunas Pasadas Por las pesadillas No No mames Pichas tradiciones Chingonas Cabrón Los servidores malignos Se fortalencen Y un clínio de debileza Se extiende por ilule Y causa pesadillas A los indefensos Es verdad Tú lo has notado Yes Siler Es la hora De que pruebes Tu valía He sido maldecido Deberías romper La maldición Como tú Con tu sabiduría Y tu valor ¿Tenías suficiente huevos Para encargarte De la tarea? Pues sí Güey Pues no te puedo decir No porque vas a volver A preguntar La misma pendejada Entonces entra Siler Y tú también Navi Navi Nada Debe ayudarte Debe ayudar Siler Siler Cuando Navi Te hable Usa para arriba Para escuchar bien Sus sabias palabras Ok Para que me Para los que se están Preguntando Con qué estoy jugando Estoy jugando Con un control Del Playstation 3 Lo tengo modificado Para poder utilizar Comodamente Yo quiero más Yo quiero más Y yo quiero las Oturdidoras Lo tengo bien modificado Que puedo jugar Bien a gusto Bien bien a gusto Y sin problemas Cabrón Ah pinche Pinche A ver no déjame Guardarme la espada Para guardarse la espada Es apretarle rápido A la O el de atacar Bueno Sí creo Ya no me acuerdo Cuáles son los controles Güey Inside the duke tree Dentro del árbol Duke fish Ah no Ese es de Terraria Güey Ya estás tromado Con pinche Terraria Hoy Estamos a viernes Güey Ah Bien bravito Cabrón Conmigo no estás De bravito El perro Yo soy silernalgas Ya lo estoy grabando Hoy un viernes ¿Por qué? ¿Por qué? Es probla Es probla Probla Probable Que se Que estoy tan pendejo Para hablar Que salga El domingo Y el sábado No tenga tanto tiempo Y por eso es que Lo grabé antes Para ya tenerlo Ah que la verga ¿Cuánto dura es hijo? ¿Cuánto dura? Bueno yo no lo quiero Vámonos 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 No quiero No quiero nada No quiero nada Puta me caga esperar Güey Bueno Y si Ya este Viernes No viernes Es jueves Pendejo Es jueves No mames Hasta estoy pendejo Para los días Bueno hoy Es jueves Subir Lo voy a subir Hasta el miércoles Así que Pues si conviene Porque puede ser que El sábado Esté un poco Esté un Más ocupado De lo normal Y el domingo Salga Porque tengo cosas Que hacer Que ir a Que ir a tomar Que drogarme Que no 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 ¿Qué dije? No 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 eso de las drogas No no Que chile No te estés quemando Güey Si si el mapa De la mazmorra Ya todo lo conocemos Ya tenemos que ir aquí Y derrotar a un Sí si si Sí si se ha Como abrir las puertas No estoy pendejo Para abrir las puertas Aunque no sé Cómo Link Telepáticamente Abre las puertas No lo sé Como la TV La lete La lente La tela Como el señor De los Nintendo Ven para acá Perro Sí Jojojo Perdóname maestro Si te doy una pista ¿Te dejarás ir? Claro Cuando saltes Desde una altura Si mantienes Ya lo sabemos Ruedas Para que Para que no te hagas herido Pero también No puedes garantizarte Que funcione Si caes desde Demasiada altura Ten cuidado Be careful Bueno Inténtalo si lo deseas Ja 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 Gracias por Por cagar un corazón Güey Gracias Por cagarme un corazón En la cara Aquí conseguimos El tirachinas Lo que viene siendo Que ya la cagué El Aquí El Se Aquí en México Se le llama Resortera Pero en otras partes Se dice Tirochinas Resortera De esos O el Mataperros Al cortar Tirachinas De las Atas Sí Para que los Selecciones Para un lado O para el otro O el Mataperros Les voy a decir Que es un Mataperros Los que Los que no son De México No sepan Un mataperros Es agarrar La boquilla De una De una botella Ya sea De refresco De agua Cortarla De la boquilla Uno Para adentro Uno Hasta adentro Unos Póngale 10 centímetros Para que quede Como un embudo Sí Un tipo embudo Para echar Agüita y todo el pedo Compran Un globo Ok Compran Ligas buenas Ok Ay wey Luego de eso Ponen el globo En la boquilla De la Ay wey Aquí va a haber Más cosas En la boquilla Ah que buena wey Sí 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 En la boquilla Ponen el globo Luego ponen las ligas Para que no se les caiga Y ya Ese es un Mataperros O un matelefantes O no sé que sea Ya con eso Ponen Dentro del globo Lo que sea Una piedra O un balín Lo empujan para atrás Como es estriable Pues ya Ahí tienen Un bonito Y hermoso juguete Para divertirse Un día Cuando Bueno Estaba más chico Jugábamos a tirarnos Con esas cosas No mames Un wey Me dio en la puta Espalda Wey Hasta me dolió Bien culero Hasta me preguntó Pinche Sile Ya te sabes Todo el juego ¿Verdad? Sí ¿Sabes dónde están Los putos enemigos? Necesitó Mucha A la vergas Link El El ¿Cómo se llama? El atraviesa cofres A la verga No Pero me tiró La espalda Y un día No mames Estamos jugando Y había una morra Que también estaba jugando Con nosotros Le di En el puro ojo Cabrón No mames Tuve suerte Wey ¿Dónde está la entrada? No tenemos que ir por ahí Primero Ya casi vamos a caber Este capítulo Pero primero Hay que ir de aquí A ver qué es Y nos cierra La puerta Puñetas A ver A ver qué es aquí Ah Es de la brújala Para que no se gasten Su Su palito Rápido La apretan Al De De atacar Para De atacar El otro Para que guarde las cosas Y no se la gaste Es muy buena opción Ya Igual Recuperamos aquí otras Así que no hay Pero aquí conseguimos La brújula Que nos sirve Para saber a dónde fuimos Dónde están los cofres Dónde están las tanguitas De tu jefa X cosa Lo bueno que Los juegos Estos pinches juegos Tú no sé por qué me corren A los 60 FPS Sin problemas Ah pero si nos vamos Más atrás Este wey me castra Wey Lo malo es que tengo que Aquí creo que Ah Ya me acordé Que hay acá arriba Vamos a Sí Ya no No vamos a Vamos a utilizar La de paralizante Para matar Al Al puto Del jefecito Culero Ya Al ¿Cómo se llama? Es una Como una arañita ¿No? Ven en el Masford nos marca Pero estas cosas Las Skull O ¿Cómo se llama? Para juntarlas No me las sé La neta Esculturas de oro No me las sé No sé dónde están todas La mayoría que he juntado Son 50 O 45 No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Pero bueno Mis iren y nosh Aquí vamos a acabar Este capítulo De Pinche Pinche ¿Cómo se llama? De Legend of Zelda Ocarina of Time Esperemos Que esto fue Como un video Piloto Que Nintendo no se pase De verga Porque Si me los burlé En la En el En el Juego de Legend of Zelda La Link to the Path Si me los burlé ahí Porque aquí no me los puedo burlar También no Pero bueno mis iren Y nos vamos a guardar Que aquí se guardaba Apretándola a la B Y se guarda Pero yo voy a guardar De otra forma Que es por el medio De guardado Pero bueno mis iren Espero que les haya gustado Este capítulo De De Terraria Güey De 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 Con un nueva Serie O juego Para acabarnos Güey quiero ponerme De frente Ahí está Ahí está Pero bueno mis iren Aquí vamos a acabar Este capítulo De De Legend of Zelda Ocarina del Tiempo La primera parte Ya casi vamos ahí Siguiente capítulo Seguro matamos al cabrón De este primer jefe Ya de ahí Lo que me va a castrar Es el puto Búho Búho Vale verga Pero bueno mis iren Espero que les haya gustado Este video Que lo compartan Y se suscriban Para formar una Bella comunidad Ya sé cuántas veces Pero los ha repitado Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Miércoles Adiós